En las últimas horas habló Carlos Benítez, un médico veterinario que trabajó en el zooparque Los Caimanes. El zootecnista estaba en este refugio cuando llegó el león Júpiter desde la ciudad de Cali. De acuerdo con Benítez, cuando el animal arribó a Córdoba ya estaba flaco y se le iba a aplicar la eutanasia. Se hizo esa recepción de este animal porque era un animal que iba a ser eutanasiado y queríamos brindarle un resto de vida de su vejez porque él estaba estable, no había tenido ninguna crisis en ese momento. Estuviera cómodo para que tuviera unas buenas condiciones de vida. Digamos que no queríamos que fuera eutanasiado siendo que él no estaba, digamos, deteriorado en ese momento. No había tenido esas crisis como las está presentando actualmente. Entonces él es un león de talla pequeña que llegó pesando unos 120 kilos. Tampoco es que se haya visto un cambio de decir que llegó pesando 260 kilos porque no es así. Un animal que se recibió pesando 120 kilos el año pasado. Obviamente su estado actual se ha deteriorado mucho, pero con enfermedades bases, como ya vieron, se le hicieron sus exámenes, sus químicas, lo que se hace para determinar su estado de salud. Y vemos que tiene problemas renales, que tiene problemas hepáticos y que incluso tiene una anemia hemolítica, que son problemas autoinmunes que obviamente van a deteriorar su calidad de vida. El león que se encuentra en Buenavista, Córdoba, hoy padece de anemia, afecciones renales y parásitos y será trasladado este jueves a la capital del Valle del Cauca, según confirmó el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo.